Bueno, agradecerle a Jimena, a José, por darnos la oportunidad de una gestión que veníamos haciendo. Nos hemos hablado en varias oportunidades, nos hemos reunido en la comuna, que era una de las necesidades que teníamos para la localidad. Hablamos con Jimena también para que nos ayude a encaminar en esta entrega que se va a hacer hoy de tarde. Así que, bueno, nada, más que darle el agradecimiento a José, a Jimena, y bueno, gracias a ustedes por estar y por interesarse, por anotarse. La verdad que la demanda es importante, pero bueno, por lo menos pudimos llegar a algunas personas que realmente los necesitan. Así que gracias, José. Muy bien, Daniel. Jimena. No, yo simplemente, bueno, agradecerles que ya hayan sumado a participar de esta iniciativa. Agradecerle a Dani, a nosotros nos gusta mucho venir a San Jerónimo del Sauce, ya muchos me conocen porque vengo bastante seguido. La verdad que es un pueblo con mucho empuje. Siempre decimos porque hay una gran gestión comunal detrás y porque hay gente que acompaña. Y por supuesto a José, que la verdad es un trabajador incansable, que está trabajando mucho para generar estas oportunidades en pueblos como los nuestros. Yo también, yo soy de Grutli, tengo un pueblo de mil habitantes, y a veces siempre decimos, pensamos que los funcionarios, ¿no? Un funcionario como José, que es director de un ente nacional, se ocupa de las grandes ciudades. No, estos son los ejemplos que muestran que también están pensando en los pueblos como los nuestros. Así que, más que agradecidas por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, breve también. Muy buenas tardes. Encantado de estar acá por iniciativa de Daniel y de Jimena. Estuvimos en la comuna conversando. Ustedes saben que yo soy de la ciudad de Santa Fe. Fui intendente de dos periodos, así que conozco bien las necesidades de las gestiones locales y las ganas que tienen nuestros presidentes comunales, nuestros intendentes de ayudar a su gente. Así que, también me gusta mucho, cada vez que puedo, acercar alguno de estos programas. Ustedes saben que yo estoy en el Ente Nacional de Comunicaciones representando a la oposición. Así que, mi tarea es sobre todo controlar y a veces marcar algunas diferencias con cosas que no nos gustan. Pero también, cuando podemos acompañar algún proyecto que sirva para mejorar la calidad de vida de las personas, para eso estamos. Siempre digo que, de quienes tenemos una tarea de servicio público, como me gusta decir, lograr que una persona tenga algo que le mejore un poquito la vida, en buena hora. Nosotros cumplimos con nuestra tarea y nos sentimos realizados por eso. Y bueno, la tecnología es importante y ya hemos aprendido que la conectividad es muy importante, porque nos conecta con el mundo, nos permite estar relacionados con nuestros seres queridos. Vimos durante la pandemia que también tiene que ver con la educación, con el trabajo, con la salud. Así que, encantado de poder, con el equipo de NACOM, y bueno, nos acompañan los chicos que hacen un trabajo también administrativo muy importante. Y van a ver que es muy eficiente y muy rápido, así que no les va a llevar mucho tiempo poder contar con la tabla. La verdad es que las personas mayores también siempre digo que es bueno tener proyectos, ¿no? Y aprender algo nuevo, y también a lo mejor relacionarse entre ustedes. Me decía en San Jerónimo, siempre lo cuento, una mujer se me acercó y me dijo, ¿y esto me sirve para ponerme de novia? Ah, bueno. Tampoco nos hacemos cargo. Nosotros le damos la herramienta después para que la usa a cada uno, está en cada uno, ¿no es cierto? Pero, y decía también a una de las personas que tenía algún temor, si iba a saber manejarlo, si iba a saber cómo cargarlo. Y le digo, mira, si criaste hijo y tenés nieto, esto es mucho más fácil. Es simplemente ponerse un poco las pilas, como dicen los chicos, y hacerlo. Así que, ojalá que lo disfruten. También, bueno, esto se hace también con los impuestos que pagamos todos. Hay un 1% de lo que pagamos cada vez que pagamos el celular o internet, que va a un fondo que sirve para proyectos de conectividad, como estuvimos trabajando en uno para Grutli, de llegar con la fibra óptica ahí también. Ojalá podamos también hacerlo en toda la zona. Y también para estas tablets. Así que, no hay nada para agradecer. Es simplemente un programa nacional que se financia con los impuestos de todos, que en buena hora que llegue aquí, a la localidad. Que, como decía Jimena, nos gusta también estar, sobre todo, en nuestros pueblos, que son la base de la economía del país. Ojalá se entendiera en Buenos Aires la importancia de lo que pasa en zonas como estas.